Istarán, no sabría qué decirte, seguí viendo a mis hijos crecer, Santiago Bernabéu, en Mallorca. El Santiago Bernabéu, Ronaldo Nazario, el año pasado la salvación, Cádiz, Fali, no tengo ritual, Messi, con Rubén Alcaraz, jugador de equipo, la de Messi. Estar con la familia, Pan de Cádiz, la familia, el fútbol y los amigos.